En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos regala con el don de su amistad esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos, porque Él se va a dar a conocer todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo quien los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros Nunca terminaremos de valorar, siquiera de tomar conciencia del regalo infinito que nos hace Jesús Y que queda de manifiesto en este pasaje del Evangelio de San Juan Hubiera bastado con que nos concediera el privilegio de ser sus siervos De poder atender a sus necesidades, de gozar de su compañía Sin embargo Jesús, no conforme con aquello, nos ofrece el regalo de su amistad Y explícitamente lo dice, ya no nos llama y no solo nos llama, siervos Sino que no nos trata como tales, sino que nos llama y nos distingue con el regalo de su amistad Un don inmerecido, desbordante, que mueve en nosotros el anhelo de la reciprocidad Queremos retribuirte Señor, con lo mejor de nuestra respuesta, el regalo de tu amistad Quisiéramos aprender a ser fieles, a ser recíprocos, para nada interesados A dedicarle tiempo a la amistad contigo, para compartir, retribuir este regalo infinito Así como en vida, San Francisco de Asís, tuvo el privilegio de disfrutar de tu amistad Quisiéramos también nosotros, como el Santo de Asís, irnos pareciendo a ti Como ocurre en la verdadera amistad, que de tanto compartir, se llegan a aparecer en el tiempo los amigos, las amigas Mirando al Santo de Asís, y mirando el privilegio que él tuvo de tu amistad Dame la gracia de poder también nosotros, recorrer la senda de la verdadera amistad contigo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias!